Hola Scorpio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es un tema de, digamos del horóscopo de la semana del 10 al 16, pero empezamos con temas del amor vamos a ir leyendo varios temas, empezamos con parejas, luego nos iremos a los solteros o la gente que está buscando el amor las cartas nos hablan de estar un poco alejados de la pareja estos días, de querer un poquito mi espacio de, digamos, de estar en una área donde no es que nos llevamos mal, pero estamos un poquito separados de la pareja mi pareja hace su vida por un lado, Scorpio hace su vida por otro y tenemos momentos como de encuentro yo lo que estoy entendiendo un poco aquí es que es como, necesito mi espacio y necesito ver en qué está esta relación no lo veo mal, pero sí que lo veo donde Scorpio no, o sea, debería de como andar con cuidado, ¿sí? y no crear una zona demasiado fría estos días, ¿no? pero sí, a veces uno necesita su espacio más, por ejemplo, cuando pues ha pasado problemas y necesitamos pensar y decir, ok, andame a mi espacio para ver qué siento ahora mismo, ¿no? vámonos a ver cómo está Scorpio que está buscando el amor en estos días y me hablan las cartas de estar en comunicación con alguna persona que está sumamente atento, atenta a ti por quien está sintiendo mucha atracción y que de alguna forma está como queriendo más de ti está intentando por todos los medios verte, salir contigo, estar contigo hay una pasión que se enciende las cartas me avisan que en algunos casos hay que ir despacio porque esta persona puede estar escondiendo algo que aún no hemos visto hay mucha posibilidad de que Scorpio caiga enamorado, enamorada estos días así es que, ves con ojo, pero de todas formas disfruta de la vida vámonos a ver qué dicen las cartas para Scorpio que está en relaciones de triángulo amoroso donde hay mucha compatibilidad estos días con el ser querido donde hay mucha pasión, hay mucha entrega y también hay esos deseos de querer realizar una bonita pareja con tu ser querido hay una especie de conexión donde nos sentimos tan bien juntos donde la vida es mejor cuando estamos juntos mucha conexión, qué bonito, qué bonito porque a veces pues con tantos problemas que hay en la vida pues esos momentos donde podemos simplemente como vivir otro mundo otra realidad es maravilloso, ¿no? vámonos a ver temas de dinero a ver cómo están las finanzas de Scorpio estos días y me hablan de un pacto con una persona conocida ¿sí? donde vamos a tener cuidado porque podemos estar perdiendo un dinero me hablan, esto puede ser una compraventa o que me digan oye, apúntate a esta rifa o oye, préstame un dinero me hablan sobre todo de una mujer que lo está pasando mal o que te escribe que puede tener algún problema o que está muy emocionada hay mucha emoción aquí y esa emoción te puede estar nublando digamos la claridad de este tema las cartas me dicen que el dinero que pongas en esto será perdido no lo recuperarás o se perderá así es que mucho cuidado Scorpio con este tema vámonos a ver ahora temas de trabajo para Scorpio a ver cómo se viene el trabajo para ti estos días ok y las cartas me hablan de de alguna discusión o conversación muy importante con un jefe o una persona del trabajo me dicen las cartas que tengas mucho cuidado en esta conversación porque si no decimos lo correcto o si nos sobresaltamos hasta nos podemos estar jugando el puesto ¿vale? me dice si esta persona digamos se enfada o algo así porque yo veo a esta persona que actúa sin pensar y es como un jefe enojado como un compañero vengativo o algo por el estilo y me dice mucho ojo porque alguien se puede ir de aquí mejor que se vaya esta persona no tú ¿vale? así es que mucho cuidado con nuestras reacciones estos días que lo podemos lamentar vámonos a ver qué pasa con Scorpio que está a la búsqueda de trabajo donde me dice que Scorpio va a estar consiguiendo este trabajo y estos días son altamente importantes para conseguir lo que vayas a por todas que ese trabajo es tuyo aunque la respuesta te la puedan dar un poquito más adelante o que te digan sí pero empiezas el mes que viene o sí lo que pase esta semana con este trabajo es sumamente importante porque de ahí vas a tener una gran contratación ¿vale? me sales como felizmente contratado me sales festejando esto dice que te viene por Dharma a tu vida y que en algunos casos hay como retraso entonces imagínate tú que esta semana vas a una entrevista o esta semana mandas tú ese currículum ¿vale? pero recién tendrás información de aquí a unos días ¿vale? a lo mejor para el mes que viene ¿sí? pero lo que pase estos días va a ser altamente importante o tal vez hasta me dice para final de mes vámonos a ver entonces ahora qué está pasando con mis estudiantes estudiantes de escorpio cómo van a estar estos días ¡guau! ¡guau! ¡excelente! me habla de mucha suerte y estar aprobando una materia que tal vez mira una materia que tal vez no no la tenías por la mano que por ejemplo no la gente que sufre por matemáticas la gente que sufre por por algún idioma ¿no? que ¡ay! que difícil se me hace pues esta semana vas a tener ese aprobado vas a tener esa buena nota que andabas necesitando vamos a ver ahora cómo están los temas de familia que dice la familia de escorpio estos días cómo va a estar los temas de familia ahí está ahí está ok la familia va a estar dando un poco de problema estos días ¿vale? sobre todo una mujer que se presenta como muy dura con escorpio una mujer que me puede poner difíciles las cosas estos días que no hace un poco lo que yo quiero me cuesta mucho lidiar con esta persona y me cuesta mucho hablar con esta persona y llegar a un entendimiento me cuesta coordinar cosas con esta persona ¿sí? pero va a haber aquí un cambio y el cambio sobre todo yo lo veo mucho también en ti es como decir en vez de en vez de ir de frente y decir oye que por qué no hacemos esto que hagamos lo otro que aquí es tal vez utilizar un poquito de psicología no el enfrentamiento ¿no? hacer como propuesta para que luego pues te den una respuesta sin estar presionando yo veo que aquí hay un hacer sin hacer yo creo que hay que usar más la inteligencia que no la fuerza ¿sí? y luego va a venir entonces una bendición va a venir ese sí va a venir esa respuesta positiva que andábamos buscando angelito mío espero de todo corazón que lleguen muchas respuestas positivas a tu vida que tengas excelente semana nos vemos pronto bye bye y ¡Gracias!